¡Fernández, pasura! ¡Fernández, pasura! ¡Fernández, pasura! ¡Fernández, pasura! ¡Fernández, pasura! La verdad, no tengo muchas palabras para describir lo impresionante que ha sido su resistencia el miércoles, lo que ha sido esta semana, la importancia que ustedes le dan a defender por sobre todas las cosas los derechos de la educación pública y en este caso los derechos democráticos y participación de todos los estudiantes. Y entristece mucho la posición de recibir a algunos compañeros celebrando el Día de la Meditancia y reflejando estudiantes militantes del secundario. En esta semana hemos vivido una semana muy intensa, creo una semana muy expectante para muchos compañeros que realmente estuvieron viviendo lo más trágico que es la persecución política, que todavía sufrimos en democracia y que estos gobiernos lo permiten y son directamente los que impulsan este tipo de persecuciones. Pero me parece a mí que la cosa se le fue de las manos, que no esperaban un movimiento estudiantil tan convencido de lo que iba a hacer. Creo que está cualquier compañero por afuera de las listas y por afuera del centro de estudiantes en condiciones de decir de por qué habíamos tomado el colegio, de por qué se quedaron a resistir y por qué realmente quieren una elección justa y democrática para todos. Me parece que realmente la construcción del movimiento estudiantil no pasa por nosotros, que la bascuardia han sido hoy todos los estudiantes secundarios nacionales y son el ejemplo que tienen que seguir todos los secundarios de Formosa para que esta realidad educativa que hoy vivimos todos los compañeros en esta educación pública en crisis, empiece a cambiar. Y que realmente esta cuestión de dividir a los estudiantes no venía de parte de los estudiantes si no venía de una imposición política de arriba. Pero con mucha satisfacción los estudiantes les podemos decir más que nunca que los estudiantes unidos luchamos todos juntos y que demostramos que la lucha verdaderamente era una sola ese día. La verdad, compañeros, no me queda más palabras para felicitar lo que han hecho ha demostrado a la sociedad adulta que nosotros ya no nos vamos a quedar cargados que los estudiantes ya no queremos lo mismo no queremos que se repita la persecución política no queremos la lucha negra de los 70 en donde los estudiantes eran perseguidos no queremos gobiernos fachistas no queremos más este tipo de cosas queremos realmente una democratización en los colegios y la participación de todos los espacios. Me queda para decirle, compañeros, desde el Centro de Estudiantes es decir, todos los estudiantes hemos vencido, compañeros hemos ganado a la represión del gobierno y hemos logrado lo que nosotros estamos operando. Compañeros, las elecciones se han frenado y no asume nadie acá. ¡Bravo!